Bueno, nos vamos a ver entonces más del clima. Esa musiquita ya es sinónimo de Gabriela. Claro, a ver. ¿Y cómo van a despedir el año los patagónicos? Allí les cuento que en el sur argentino en la mañana todavía el tiempo va a estar inestable mañana, pero ya hacia la noche mejoran las condiciones meteorológicas, ya con ingreso de aire un poquito más fresco. En la zona centro y norte de la Patagonia, en cambio, lluvias durante todo el día. Un sistema de baja presión se ubicará sobre el centro y norte patagónico. Además, va a generar vientos muy fuertes del sector sur, tanto en el noreste de Santa Cruz como en el este de Chubut, este de Río Negro, con intensidad de hasta 75 kilómetros por hora, además con ráfagas bastante fuertes. Las condiciones meteorológicas serán entonces de tiempo inestable para despedir el año. En la región de Cuyo, allí las condiciones meteorológicas serán inestables, especialmente en el este de la región, todavía con calor, máximas de 28 a 33 grados. El aire frío aquí recién llegará a partir del jueves primero del 2015. En la zona central, atención, que el aire frío que comienza a ingresar por el extremo sur de la región va a generar todavía algunas precipitaciones en el sudoeste de Buenos Aires, también en La Pampa. En el norte de Buenos Aires, sur del litoral, acá tendrán lluvias durante la mañana y parte de la tarde y hacia la noche mejoran las condiciones meteorológicas con vientos que cambiarán al sector sur y a partir de ese momento comenzará a descender la temperatura. En el noroeste argentino, aquí el calor seguirá siendo el protagonista. 37 a 38 grados serán las temperaturas máximas prácticamente en toda la región con la posibilidad de tormentas y habrá además mejoramientos temporarios. Y donde continuará el tiempo también inestables en todo el norte del litoral. Allí recuerden lluvias persistentes hasta el jueves primero. Condiciones de tiempo caluroso y húmedo con máximas de 31 a 32 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Gabriela. 20 a 57. Hacemos la última pausa. Rapidísimo, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!